El día de hoy, en 12 corazones, estamos recordando esas épocas maravillosas, desde los 20s hasta la época actual. Así que diviértase con nosotros, porque aquí comenzamos. ¡Mira, mis niñas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas, qué bonitas! Y la verdad es que siempre decimos lo mismo. ¿Existen todavía los hombres caballerosos? ¿Usted qué cree? A ver, ¿ustedes? De eso vamos a hablar ahora, porque yo también creo que los hombres caballerosos son así como los políticos honestos. ¿No existen, hijas? Pero vamos... Ok, ok, ok. Vamos a dejar que los caballeros que van a venir nos demuestren que sí existe el romanticismo y que sin importar la época, todos los hombres han sido unos mendigos infieles. Eso lo veremos después. Ahorita vamos con... nuestro James Dean latino. ¡Papé! ¡Hola, mi chaparrita de ensueño! ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes? Dejé a mi corazón volar bien lejos. Y ahora estoy llegando hasta la locura por robarte un beso. ¡Oh! Ok. Existen muchos tipos de amantes. Uno de ellos es el amante ideal, quien trae locura, pasión, seducción y sobre todo esa sensación de comunión espiritual con la pareja. Hoy les voy a enseñar en mi cama cómo convertirse en este artista de la ilusión que todos necesitamos para una buena conquista. Recuerden, el buen amante y buen seductor se comporta en forma elegante y caballerosa tanto en los dulces tiempos de la conquista como en los difíciles tiempos del placer. Y así como ustedes están representando diferentes épocas, también nuestros caballeros. Yo no sé si de verdad la época va a llamar a la época y ustedes dicen, no, pues yo vengo como de la época del rock and roll, pues me quedo con el rock and rollero. Cada quien sabrá. Fíjense nada más. Este representa la época de los ochentas. Es de San Diego, tiene 19 años, estudia Administración, Géminis. De la época de los setentas, de Miami, Florida, 25 años, escritor, Cáncer. En los cincuentas, mexicano, 25 años, contador, Libra. Y de la época actual, reguetonero de Hollywood, 21 años, estudia Ingeniería Industrial, escorpión. Fíjense que ahorita que veo entrar a los caballeros, al final uno se queda pensando, realmente la época y la moda sí se ha hecho para las mujeres, ¿no? Como que siempre nosotras somos las que más disfrutamos de la moda, vean qué bien produciditas. Y los hombres se siguen viendo igual en cualquier época del año, en cualquier época que hayan vivido, se siguen viendo igual de gachos. Digo, no con tanta producción. Pero no sé si ustedes lo han notado porque luego son medio mensos, por eso les voy a ayudar el día de hoy. Y ustedes, bueno, ni qué decir. Vean a nuestras niñas. ¡Tenemos trillizas, muchachos! Aquí el Libra hasta el pescueso sacó el sueño hecho realidad de cualquier hombre, imagínense. Mi sueño. Virgo, que está así como de la época esa de la de John Travolta. La otra Virgo que tenemos aquí, number two, que es como de esta época ahí, un estilo Lady Gaga. Y nuestra chica Virgo de la época del rock and roll. Ahí tenemos a Sui y a sus niñas. Pero para que ustedes tengan siquiera la oportunidad de hablar con ellas, pues por lo menos tienen que lucirse aquí. Entonces, como cada uno viene representando una época diferente, también había así como vestuario diferente, bailes diferentes. Entonces, voy a dejar que ustedes muestren su talento. Obviamente, al escorpión le tocó regalado, pues el reggaetón, que es más fácil que lo que estás viviendo ahora. Pero no importa, vamos a ir de aquí adelante hacia atrás. O sea, que empecemos con la época actual. Escorpión pasa por acá. Y ahora... Y ahora... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Hay que reconocer que el muchacho tiene ritmo. Porque hay unos que, aunque sean de esta época, cuando son papanatas, son papanatas. No importa lo que haya que hacer. Pero, ok, ya estuvimos aquí en la época actual. Y ahora vamos a los ochentas. ¿Le parece bien mi compadre Géminis? Venga, pásale, por favor. ¡Bien! ¡Nuestro chico ochentero! ¡Ay, no, no! ¡Dévense, dévense! ¡Nada! ¡Esto no existía en la época de los ochentas! ¡La nalga al aire, muchachos! ¡Qué vergüenza! ¡Vayas a sentar! ¡Ok, ok! ¡Los setentas! ¿Qué pasaba en los setentas, cáncer? ¡Korn ki, 42, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3! ¡FEMBus, 22, 3, 2, 1! ¡Qué pasaba! ¡FEMBus, 24, 3, 2, 1, 1! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, bueno, ay, bueno! ¡Ay, bueno! Y sí que estaba bueno. Hay que reconocer. ¿Quién sabe si se bailaba así? Pero él dijo, como yo estoy buenísimo, que me disfruten las niñas, por lo menos. Y ahora vamos a los 50. Así como tenemos a nuestras niñas del rock and roll, tenemos a Libra. ¡Muy bien! ¡Ah, perfecto! ¡Ya suelte, suelte, méndigo! Ya, ya, no le exagere, no le exagere. ¿Con qué se quedó? Se quedó hasta con la pechuga de la niña. ¡Ah, con su corazón! Déjenme decirles, caballeros, que los cuatro lo hicieron de maravilla. Vale la pena aplaudirles. Bien. Se rifaron, se rifaron bien. Pero, pues esto es una competencia. Y si no hubiera humillación, ¿cuál sería la diversión? Entonces, voy a pedirles que ustedes decidan quién lo hizo mejor y, obviamente, quién fue el más menso. Aquel de ellos que no les haya gustado, ya saben, abuchéenlo sin piedad. Gritos y aplausos para el número uno. Para el ochentero. Ni tu mamá te aplaudió. Para el setentero. No bailaba, pero estaba bueno, o sea, que ahí ya se nivelaba. Y para el chico del Rock and Roll. ¿Quién lo habrá perdido? Claro, no. Pero, bueno, la realidad es que esto no era bailando por el sueño de tu abuela y de tu prima y de tu hermana. No tiene nada que ver con esas cosas. La realidad es que ustedes tienen que ver quién no les gusta, a quién no se les antoja, porque quiero besitos. Y te vas... Muy bien. Ahora, véanlos bien, porque a uno de estos cuatro le van a dar... ¡Chicharrón! Y empecemos con Pisis. ¿Por qué no te gustó uno de ellos? Ay, pues, Penélope, yo digo... No bailó con mucho entusiasmo, y si tú no bailas con mucho entusiasmo, entonces no haces otras cosas con mucho entusiasmo. Como amar la vida, ¿te entiendes? ¿Quién? Géminis. Géminis. La rana René tiene un punto en contra. Acuario. ¿Quién quieres que se vaya? Ah, ah, Géminis. Géminis. Ahora vamos con mis trillizas. Primero, mi trilliza del rock and roll, Virgo del rock. ¿Quién? A mí me gusta un hombre divertido, so voy a tener que eliminar a Géminis. Tres de... Pero, ¿cómo no? Se hasta hizo el robotito. Mi Virgo de la época actual. ¿Por qué no te gustó uno de ellos? Yo necesito a alguien con más energía, y este muchacho no tenía la energía, so voy a tener que eliminar a Géminis. ¡Uy! Van cuatro de Géminis, uno más, y te vas así. Y nuestra Virgo de la época de John Travolta. La época disco. Virgo, ¿quién no te gustó? Géminis. ¿Quieres decirle algo antes de irte? Nada. No, pero después de haber visto lo que vimos, no te puedes ir así como así. ¡Jéminis! 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 Vocêlele, pa' qué lado? ¡Jéminis! 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 Nosotros seguimos aquí desde los 20s hasta la época actual en 12 Corazones, así que ni se le ocurra cambiarle, porque ya venimos. ¡Y estamos desde los 20s hasta la época actual! En 12 Corazones, pasen a sus lugares, mis niñas, porque si cuenta bien... Mire, pasen, siéntense, siéntense. Debo de tener ocho niñas y en algún momento una se me desapareció y precisamente una de mis niñas trillizas... No, si tú estabas bien, amor, tú estabas bien allá. Acá, acá, ¿dónde está la niña perdida? ¿Dónde está su hermana, muchachas? No sé. Pues yo veo como que algo por aquel lado. ¿Usted qué quiere? Cerca de la cama. ¿Será? A ver, papito, ¿qué andas haciendo? ¡Papito! 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 El método del amante ideal es muy sencillo. Primero averigua qué es lo que le falta a su mujer, qué es lo que quiere, con qué sueña y qué es lo que desea. Y luego se lo da. A toda mujer le gusta un buen desayuno en la cama. Entonces, ¿por qué no dárselo? Buen día, princesa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, te preparé una sorpresa. Mira, un desayuno todo para ti. ¡Oh, gracias! Bueno, qué bonita te ves en la mañana. Ay, cariñoso. A ver, ¿tienes hambre? ¿Quieres una frutita? ¡Ay, claro que sí! Aquí tienes. Como ven, el método del amante ideal es muy sencillo. Simplemente se trata de darle a las mujeres todo lo que quieren. Puede requerir de mucho esfuerzo. Y sí, en estos días de hoy, en estos tiempos modernos, el esfuerzo parece que no fuera algo que a los hombres les gustara. Pero ¿saben qué? Los beneficios de hacer esos pequeños esfuerzos, esos detalles, son mucho mayores. Superan holgadamente a cualquier tipo de costos. Como podrán apreciar. Y ahora sí, regrésenme a mi niña porque es momento de conocerlas. Les digo, representando la época de los 20's de Los Ángeles, California, Estudia Medicina, Aries. De los 80's, de Pasadena, Estudia Ciencias de la Comunicación, Tauro. De los 20's, de Hollywood, Cantante, Leo. De los 70's, y ya ahora como de traje de noche, de los 70's, de Los Ángeles, Enfermera. La primera de las trillizas, la number two de las trillizas de la época actual, maquillista, Virgo. Y de los 50's, obviamente también de Los Ángeles, porque en mi amor hubiera nacido una en un lugar y otra en otra, ¿verdad? Asistente Contable, Virgo. De los 50's también, Hawaiana, Cosmetóloga, Acuario. Y de los 60's, de República Dominicana, Estudia Ciencias de la Comunicación, Pisis. Hay cosas que no cambian sin importar la época. Las abuelitas y las mamás, no importa a nosotras qué tan exitosas podamos ser, lo único que a ellas les interesa escuchar es cuántas libras hemos perdido y si ya podemos casarnos con un doctor. Alguien que valga la pena. Esas son las únicas cosas que les interesan. Pero no todo es malo, como para que uno se sienta mal y no se ponga a escuchar los buenos consejos. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas maravillosas que nos enseñaron las abuelas que no deberíamos de olvidar? Acerca de por qué, por qué deberíamos de buscar un tipo de hombres como los de antes, como decían ellas. A ver, Virgo de la época moderna, ¿cuáles serían esos consejos que te daban? Que busque a alguien que sea un caballero, que me trate bien y que me quiera mucho, que me respete. Me supongo que a las tres Virgos les dijeron lo mismo porque se criaron juntas. ¿O a ti tu abuelita te dijo algo más, Virgo? También, que fueran trabajosos, sí. ¿Trabajosos no trabajadores? Porque mira, trabajosos son todos. Y que te abran la puerta. ¿Esas serían las cosas que serían importantes para ti, por ejemplo, Pisis? Claro que sí, que te vengan a recoger y que te traten con respeto y que te digan cosas lindas. Y para los hombres, los hombres es igual. A ver, Cáncer, ¿qué sería la diferencia entre esas épocas y estas épocas de la de escorpión? ¿Cuál sería la diferencia? Más respeto. Más respeto también. Libra, ¿tú qué crees? Antes las mujeres te esperaban para comer, ahora te esperan para que hagas la comida y planches y aparte todo. O sea, ahora se acabó, se acabó. Y qué, mira, qué mentira. Las únicas que salimos perdiendo con todo esto del feminismo fuimos nosotras. Porque sí, muy liberales, trabajamos, pero nos tenemos que fregar igual para hacer la comida, limpiar la casa, cuidar a los niños, llevarlos para acá, llevarlos para acá. Igualito. Pero antes el hombre llegaba de trabajar y la mujer estaba con, mi amor, vente a comer. Claro, y no tenía nada que hacer. Mi amor, dejé los platos para que tú los laves, te pones a trapear. ¿Con qué mujeres sales tú? No, es que todas las mujeres del 2000 arriba son así igual, todas. Ay, no, no. Todas. ¿Ustedes no le gustan cocinar? Bueno, no todas, la mayoría. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles serían las palabras maravillosas que a ustedes les gustaría escuchar de un hombre? Como por ejemplo, sí, mi amor, no te preocupes, yo lo pago. Eso sería hermoso, ¿no? No te preocupes, yo lo hago. También. No te preocupes, yo te lo compro. Todas esas cosas. Ven, ahí está, murió el romanticismo. Luego, luego, uno habla de cosas románticas y ustedes no las entienden. Es que no entienden. No las entienden. A ver, Libra, ¿qué serían las cosas románticas que tú podrías decir? Soy mala, pero también soy buena. Lo que puede decir una mujer linda puede decir, no importan las épocas, no importa. Lo que importa es el amor. Pero entre tú y yo hay química, te regalo mi corazón. Ahora, pero también hay cosas que hacen los hombres que no nos gustan. Tauro, ¿qué es lo que te gustaría que hicieran los hombres? Por ejemplo, que te dijeran poemas, ¿te gustaría eso? Sí. Ándale, ¿ves? ¿Ves? Si yo soy así como clarividente, qué bárbara. Eso no existe ahora. Bueno, pero por eso díganles, ¿qué les gustaría? Pero hiciste las semifes como tú, mira, ahí estás. A ver, Chisis, ¿qué les gustaría que hicieran los hombres? Que me regalen flores. Que te regalen flores. Ven, son cosas sencillas. Ay, se echan a perder, no se hace bien. Para que quieran flores. Para que lleguen y las tiren a la basura. Muchacho, muchacho, yo, fíjate, yo soy de tu idea. A mí que me regalen mejor algo de comer, porque eso me parece mejor. Gracias. Pero, pero si a la niña le gustan flores, regálale flores. Todas las mujeres son diferentes. A ver, por ejemplo, la virgo del rock and roll. ¿Qué deberían de hacer los hombres para tu gusto? Que cuando llegué a trabajar, llegué con una caja de chocolate, sitio de masaje, tomen vino juntos. A ver, nuestra virgo de la época actual. ¿Tú qué te gusta? A mí me gusta que me platiquen de cómo les fue en el trabajo, hablar y no salir, salir a comer juntos, a disfrutar lo que nos queda del día. Ok, y nuestra virgo, ¿qué traje de noche? A mí me encantaría que fuéramos a cenar y luego a caminar a la playa, a platicar. ¡Está bien entre ellas! Además, miren si serán mensos, tienen que aprender. Si eso es lo que le gusta a la niña, ustedes ataquen en esa forma. Entonces, nunca les va a hacer caso. A ver, aquí, tú decías que de alguna manera las mujeres se han olvidado por todo el feminismo, por ser femeninas, que ya no te esperan, no te dan de comer. ¿Qué es lo que además de ser tragón y querer que te hagan de comer, ¿qué más quieres? Busca una mujer que sea cariñosa, que me haga reír mucho, porque yo hago reír mucho. Y que le guste mucho bailar. Y le guste bailar. ¡Bailar! No, no es que sea payaso, a ver, que es un amargado que esté en la casa y que les diga. No, además, tú lo que quieres es una mujer que te haga reír a ti. Correcto, la vida es para gozar. Además, este hombre lo tiene claro. Acuérdense que en esta vida, hijas mías, esto no es así como un rehearsal. No, hijas, este es el real deal. Si ya no se divierten en esta, ya no hay nada que hacer. No hay ensayos, aquí es la meritita. True, true, true. ¡Esto es bien! Sí, Pablo. Ahora, ese romanticismo, ¿qué es lo que quieres? Y te agradecería si me lo dijeras en español, de verdad, de verdad. Pues, lo que me gustaría a mí es que llegues de trabajo a comer, a descansar en mi cama y que me den masaje en mi espalda. Y a ver... ¿Por qué no? A ver, aquí... Ustedes quieren rosas, yo quiero masaje, ¿por qué no? Está bien. Miren, si el hombre es bueno, las trata bien y ustedes están contentas, claro que uno va a quererles dar masajes y darles besitos. El problema es cuando son unos patanes, o sea, a nadie se le antoja. Pero si el hombre es realmente el príncipe con el que todas soñamos, mira, nosotros seríamos las más dulces. Estaríamos pensando todos los días y hasta aprendiendo nuevos masajes y nuevas técnicas para hacerlos felices. Ellos piden mucho, pero bueno. Pero a lo mejor aquí mi compadre cáncer, espérenme nada más por último, a lo mejor mi compadre cáncer tiene una teoría. ¿Qué es lo que se necesita para que todo el tiempo estés enamorado? Buenos en la cama. Buenos en la cama. Es todo. Ok. Directo a lo que va. Ok, y eso que tú eras de otra época, bueno, también eras de la época del amor y paz y paz y paz y paz todo el día, ya vimos. Ok, caballeros, tristemente, tres de mis niñas se tienen que ir. Así que cada uno de ustedes, escójame a una niña que se va ahorita. Y empecemos con Scorpio. Y yo te entiendo, yo te entiendo lo que quieres decir cuando te quejas de las mujeres porque sí, somos complicaditas. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que eliminar a una de mis muñequitas? Pues, va a ser Tauro, porque es una misión muy seria. Y yo necesito una chica que es más divertida porque a mí me gusta bailar. Bailar. Ok, váyase a su chavo. Gracias, Tauro. Se va nuestra chica de los ochentas y mira, la primera eliminada era el mismo de los hombres de los ochentas. Con suerte lo encuentras todavía allá por el garaje. Pásale para allá. Cáncer. Ok, hijo de John Travolta, ven para acá. ¿Por qué no te gustó una de ellas? No es mi tipo, Leo. Se va nuestra niña de los 20. ¡Libra! 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 Se está perdido, yo sé que está perdido en el espacio. ¡Libra! 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 Ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mira, pues todas son lindas, pero hay una que no sé si está aquí en su casa o está en el show. ¿Aries? ¿Aries? Y además lo más chistoso es que cuando dijo Aries, Aries está... Gracias, tesoro. Pásenle por allá. Nuestras dos niñas de los 20 se nos fueron. Pero el 20 no se acaba aquí, no se preocupe. Aquí sigue el 20 porque tenemos mucho más al volver. No le cante. Nuestra dos niñas de los 20 es hasta la época actual, pero tengo que aceptar que ya me eliminaron a mis niñas de los 20s y a las de los 80s también. Pero uno no puede descuidarse ni tantito. Tenía cinco niñas y otra vez ya me volaron a una. Y ahora ya ni pregunto dónde está porque me supongo que el papito ya me la volvió a volar. Para ser un amante ideal se necesita paciencia y atención al detalle. Sobre todo en una cena romántica. Pero no estoy hablando de esas cenas con amigos o con otras parejas, sino me refiero a esas cenas de a dos. Solo los dos. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Oh, gracias. Bueno, el amante ideal es una persona muy paciente que sabe, que conoce todos los movimientos y sabe cómo manejarse tanto comiendo en un local de comida rápida como en un buen restaurante. Bueno, y hoy en día es muy difícil para mucha gente llegar a ser este amante ideal paciente porque estamos todos envueltos en nuestras propias necesidades y ansias. Pero el amante ideal es relajado, tranquilo y se enfoca en la otra persona. Me gusta tu comer. Ah, te gusta mi comida. Bueno, y a qué mejor que hacernos unos mimos en la mesa, unos masajes suavecitos, empezar a conocernos. La mesa es un muy buen lugar de partida para conocer a la pareja y así llegar poco a poco después de la comida a ese postre ideal. Así que recuerden, el amante ideal es aquel que lleva el juego lentamente. Y como en mi tierra dicen, a fuego lento la carne se hace mejor. Ni se me pongan tristes mis niños, eso nada más es para darles clases a ustedes. Él no tiene ninguna oportunidad con las niñas porque está vetado, no es para las niñas, no participa. Es para las niñas de la audiencia, ya lo hemos dicho, y para las señoras y señoritas y niñas y todas aquellas que les gusten sus casas. Ustedes son aquí los que cuentan y el que va a contar y va a contarle a toda la familia lo que les sucedió es mi compadre Libra. ¿Te imaginas el sueño hecho realidad de cualquier hombre? Si yo te dijera que vas a jugar con las trillizas. Ay, papá. Mis niñas Virgo, por favor, vengan para acá. Si se ponen aquí en un medio círculo... Ok, pónganse aquí en medio círculo, venga una niña para acá y otra para acá. Lo que voy a hacer es que a cada una le voy a dar dos culebritas y... Vamos a hacer también como una competencia entre ustedes, como hermanas, por más que sean igualititas, repetiditas las tres, cada una debe de tener muy lo suyísimo. Entonces voy a ver cuál de las tres es la más sexy, sexy. Y lo vamos a descubrir junto con Libra. Ven para acá, papá. Te vas a poner aquí en medio. Ya vimos que eres bueno para el bailongo. La niña tiene ya la culebrita y tú te vas a comer esa culebrita de manera sexy y sensual. Te comes una, te comes la otra y te comes la otra. ¡Uy, qué rico! Esto sí es viva. Pero solo cuando digo te la comes me refiero a la culebrita, ¿ok? ¡Música, Pablito! ¡Amieron! ¡Muy, gracias a ustedes, chicas, para que busquen! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy, gracias! AY, ME MANDAS EL DINERO LUEGO A MI CASA. VÁYASE A SENTAR, MIS REINAS, GRACIAS. AY, SI MI ABUELA HUBIERA VISTO ESO, QUÉ VERGUEZA, PERDONA MI ABUELA, PERDÓNATE. OK, LIBRA, ¿QUÉ SENTISTE? O SEA, ¿QUÉ PENSASTE CUANDO LAS TENÍAS CERCA? YO DIJE, QUÉ MEJOR SUEÑO QUE TRES MUJERES. UNA VA A SER BUENA MADRE, LA OTRA VA A IR AL BAILE Y LA TERCERA VA A IR AL SHOPPING, QUÉ TAL? A VER, PERO HAY QUE SABER, EXACTO, HAY QUE VER CUAL DE MIS NIÑAS EN LA QUE QUIERA VER CUAL QUIER SER LA MADRE. ¿QUÉ QUIERA IR AL BAILE? YO. Y NI DEBERÍA DE PREGUNTAR ESTA, PERO ¿A QUIEN QUERRA IR AL SHOPPING? YO. AQUÍ ESTÁ LA CARTERA, MARLA. OK, MIREN, DICEN QUE EL HOMBRE, ¿QUÉ ES LO QUE HACE DESPUÉS DE CUCHIPLANCHAR? ESTORBAR. SÍ. NO, NO, NO. NO, MIRA, CUANDO VEMOS HOMBRES ASÍ TAN INSENSIBILES ES CUANDO DECIMOS, SI PUDIMOS MANDAR UN HOMBRE A LA LUNA, ¿POR QUÉ NO LOS MANDAMOS A TODOS JUNTOS? SÍ. SE LES OLVIDA, SE LES OLVIDA SER CARIÑOSITOS. PERO ASÍ COMO AORITA ESTÁS DE HABLADOR DICIENDO QUE TODO MARAVILLOSO, YO TENGO VARIOS AMIGOS QUE ME DICEN QUE EL PEOR MOMENTO QUE PASAN EN LA VIDA ES CUANDO YA TERMINÓ ESE MOMENTO DE PASIÓN Y YA NO SABEN QUÉ DEMONIOS HACEN CON LA VIEJA. NO, DEPENDE, DEPENDE, DEPENDE. ¿CÓMO LE HACEN PARA CORRERLA? NO, ES QUE DEPENDE. ¿TE LLEVO A TU CASINHA? NO, NO ES CIERTO, DEPENDE, PORQUE MUCHAS VECES LAS MUJERES ESTÁN TAN EMOCIONADAS QUE SE LES SACA DE EL MAQUILLAJE Y YA ESTÁN PENSANDO EN EL MOMENTO PARA IRSE A MAQUILLAR. ESO ES MUY VERDAD. A VER, ESCORPIÓN, NORMALMENTE, NORMALMENTE CUANDO TODA LA EMOCIÓN SUCEDE, TÚ PREFIERES LLEVARLA A TU DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO, OÍ, PRIMERO, ¿CON QUIÉN VIVES? YO, VIVO SOLO. OK, PREFIERES LLEVARLA A TU DEPARTAMENTO O PREFIERES IR AL DE ELLA? AL DE ELLA. AL DE ELLA, PORQUE ASÍ TE SALES CUANDO TÚ QUIERES. Y PORQUE ELLA... NO, 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 NO. ESPÉRENSE. BUENO, NO, 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 NO. ESPÉRENSE. BUENO, VAMOS A VER, LA NIÑA, LA NIÑA PISCIS, ¿USTE QUÉ PREFIERE, IR AL DE ELL O AL TUYO? YO PREFIERO EN EL APARTAMENTO O LA CASA DE ELLOS, PORQUE SI ME ENOJA, YO QUIERO ROMPER LA COSA, PELEAR EN LA CASA DE ELLA. RÓPE, RÓPE, RÓPE. NO, 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 NO. ELA ESTÁ PEOR, BUSCA AGREESIVIDAD. A VER, VIRGO DEL ROCK... EXCIRRONPE, ELLA ESTÁ PEOR, BUSCA AGREESIVIDAD, ELLA ESTÁ BUSCANDO EL PLEITO. EXCIRRONPE, ELLA ESTÁ PEOR. PERO A VER, LA NIÑA, VIRGO DEL ROCK, ¿DÓNDE, EN TU CASA O EN LA DE ELL? YO PREFIERO EN LA DE ELL, PARA QUE NO SEPA EN DÓNDE YIGO YO. OK, PERO ELLOS VAN A PREFIER EN LA TUYA, PORQUE HAY TADOS HERMANAS IGUALITAS. Y ahora sí, llegamos a este momento tan emocionante, chulo de precioso, en el que los caballeros podrán descubrir... ¿Será que a alguno de ustedes le gustó tanto a las hermanitas que las tres se lo besen en el mismo día? ¡Eso! ¡Al volver! ¡Aplausos! ¡Qué corazones! Esta vez estamos recordando la época desde los 20s hasta la época actual. Desde luego en el transcurso del show pues ya hemos perdido ciertas épocas, ¿verdad? Ya me eliminaron a las niñas de los 20s, a los niños de los 80s, pero bueno, la realidad es que los que se quedaron se han divertido. ¿Cierto o no? ¿Cierto o falso? ¡Ahí está! Y lo que viene con... ¡Vamos a mirarles! ¡Vamos a estar más chicas! Porque gracias a Verizon Wireless, si ustedes escogen a uno de estos chiquirindines, ellos van a poder apantallarlas a lo grande. ¿Por qué? Porque gracias a Verizon Wireless, que tiene el Droid Market, ahí hay una aplicación que se llama Open Table. Ahí hay más de 10 mil restaurantes para escoger. ¿Qué se les antoja a peruano? Mexicano, chino, sushi, sí, muchachas, lo que ustedes quieran. Pero vamos a ver qué tan ingeniosos son ellos. Ellos ya están ahorita buscando ahí en su teléfono a dónde podrían llevarlas a ustedes en la primera cita. ¿Ya? Yo sé que con 10 mil restaurantes de opción, pues es difícil, pero empiecen a ver por lo menos por el tipo de comida que les gusta. ¿Ya están? Ya la tengo. ¿Ya están? A ver, escorpión, si alguna de ellas te escoge, ¿a dónde la vas a llevar? Te voy a llevar a un restaurante lindo de comida italiana. Italiana, muy bien. El Libra, ¿a dónde la vas a llevar tú? Yo, a un restaurante elegante, pero bien mexicano. ¡Ay! Ahí les recuerdo un cocido, hijas, ahí se los recomiendo. Y ahora, cáncer. A comer hamburguesas. ¿Hamburguesas? ¿Hamburguesas? ¿Qué pasa con los gabachos? ¿Qué pasa con los gabachos, muchachos? ¿Qué es lo único que saben comer los gabachos hamburguesas? Lo rápido, lo rápido. Es rápido. Lo rápido, lo tacaño. Lo tacaño. Pero ok. A lo mejor a ustedes, chicas, lo que les gusta son las hamburguesas. Si eso es lo que les gusta, bueno, pues de ahí son, que quieren la comida mexicana. ¡Ay, ay, ay! Las hermanitas que jugaron viboritas. ¿Querrán ir todas a la mexicana, niñas? Y tenemos al italiano. Pero, pues vamos investigando de una vez por todas, ¿qué es lo que van a comer? Pisis, venga para acá. Ok. Pisis, tú, ¿qué es lo que buscas en un hombre? Me gusta que sean gracioso, alto y divertido. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Me encantaron, pero ya como me dijeron que no me puedo llevar a papito, escojo a Libra. Ah, o sea que como no me puedo llevar a papito, agarro lo que caiga. Ok. No te puedes llevar a papito, entonces te llevas a Libra. A Libra. Ok, ven para acá, Libra. ¡Ay, de lágrima! ¡Ay, no vas a colgar lo que me dejaron! Ok. Ok, pero, hija, escogiste aquel que ya jugó a las viboritas con las trillizas. Por eso me gustó. Exacto, vi, ahí hubo futuro, yo vi, yo vi, pero te pones en una situación difícil, porque no será que este ya, 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 te clavo el ojo y dijo, yo ahí me quedo con suerte y me escogen las tres, ya jugué con las tres. A ver, Libra, todavía queda Acuario, Virgo del Rock, Virgo de la época moderna y Virgo de los ochentas, que ahorita pues ya quedó más bien como para irse a dormir. Mira, durante el show nos peleamos mucho y pues esto va a llegar a una violencia doméstica. Y pues eres muy guapa, eres morena candela, pero no eres lo que vos buscáis. ¡Súrtetelo, hija, súrtetelo! ¡Súrtetelo! ¡Sí, qué les dije, el niño ya ha hecho el Oclayo! Vamos a ver si estoy en lo correcto y ella por lo menos quiere contigo. Ok, tengo a mi primera niña, Virgo, y otra de las cosas interesantes es escuchar si son igualitas por fuera y serán también igualitas por dentro, se les enamorará de la misma forma. A ver, tú dime, ¿cómo te gustan los hombres? Me gustan que sean divertidos, que sean altos y con buen humor, detallosos. ¿Detallistas? Detallistas. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí. Sí. ¿Sí? Buen libra. ¡Oh! ¡Este arroz ya se cospeó! Ok, yo no sé si tú a lo mejor viste algo específico en otra de ellas y dijiste, bueno, pues sí, son igualitas, pero a mí me gustó la otra de las hermanas, o pues te gustaron las tres y no te haces del rogar. Así que tenemos a las hermanitas todavía, como dice mi papá, las hermanitas re igual que esta, y tenemos a Acuario. A la parte. ¿Te esperas? Mmm, mira, cuando ya tuve química, bailé con ella y me gustan sus ojos y me quedo con ella. ¡Uhhh! ¡Let's go! ¡Let's go! Además, me llama la atención porque en efecto bailaron juntos y vienen vestidos de la misma época y lo chistoso es que no tiene nada que ver, nosotros los vestimos, no tiene nada que ver que ellos hayan escogido la misma época, pero está bien. Me parece cute, pero aquí hay otra niña que también viene de la misma época de los cincuentas, del rock and roll. Ok. Ahora tú, muñequita de rococo. ¿Cómo te gustan los hombres? Mmm, simpático. Simpáticos. ¿Te gustó alguno de los tres? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Ninguno? ¡Oh! ¿No hay gachos? ¡Ah, me gusta Libra! ¡Ah, te gusta Libra! ¡Pero no importa! ¡No le hago que puedes tratar de robar! ¡Tú no te preocupes! Sí, porque eres así como feo, pero jacarandoso. ¡Gracias! Ok, Libra, ¿Virgo o la muñequita? Mira, la muñequita tiene bonitos ojos, es linda, pero desde que empezamos, empecé con aquí, con aquí, me quedo, discúlpame, soy fiel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Ok, ok. Dos cosas que vamos a descubrir. Uno, si a las tres les gustan el mismo tipo de hombres. Si les gusta el mismo tipo de hombres, obviamente van a ir sobre Libra a tratárselo de volar a la hermana. Y como él era tan fiel, va a decir, ay, pero como se parecían, pues sentí que era la misma, ¿no? Entonces, eso ya no se considerará infidelidad, porque pues te engañé con un igualito a ti. ¿Ya no es? ¿No es infidelidad? ¡Sí! ¡Ya venimos! Hicimos un recorrido esta vez en 12 corazones, desde los 20 hasta la época actual. Y esta niña, usted dirá, bueno, ¿y esta niña de qué representa? Bueno, pues así es como si iban a dormir en cualquier época, ¿no? La realidad es que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero tenemos trillizas. Una de las trillizas ya escogió a Libra, quien la va a llevar a comer a un restaurante mexicano. Digamos cenar, porque ya es hora de ir a cenar, ya no es de comida. Y tenemos a las otras dos hermanitas que nos quedan. ¿Quién será que estas niñas tienen el mismo gusto? Usted, dígame, ¿ese hombre que la enamora, es igual que como dijo tu hermana, un hombre alto, chistoso, o hay algo más que tú buscas en un hombre? Algo más. Tiene que ser guapo, atlético, divertido, chistoso. Y escojo cáncer. No me gustan las hamburguesas, pero ahora se lo puedo escuchar. No me gustan las hamburguesas, pero ahorita lo convenzo de que me llevo a otro lado. Al cabo ya tiene el teléfono, te puede buscar otro restaurante, no te preocupes. Cáncer. Todavía queda otra hermanita. Muy bonita. Muy bonita, dice. Ok. Para Libra, ya no se te hizo tu sueño de dos hermanitas el mismo día, pero aquí estás cerquita, abusada, hija, yo que tú me andabas cambiando de lado. Ahora, una más, ¿será que tú sí le quitas el galán a alguna de tus dos hermanas? Ya hizo carita de yo, no sé. Ok, venga para acá. Primero, ¿qué buscas en un hombre? Me gusta un hombre divertido, que sepa mover el bote. Y me encanta la comida italiana. Te encanta la comida italiana, o sea que aquí ya no hubo pleito, ya escogió a la esponja. Y las tres hermanitas acabaron con el cuadro. Las tres hermanitas se llevaron a todos nuestros galanes, así que aplauso para ellas. Y niñas lindas, bien portaditas. Cada una se llevó a su niño y como ya vimos, a cada una le gustan diferentes tipos de hombres. Y hablando de hombres, ¡Maximiliano! Y usted recuerda que dimensión, emoción, pasión. Eso es 12 Corazones, pásesela bien. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!